Así luce el Estadio Monumental para el compromiso de este miércoles en el marco de la Copa Libertadores de América entre el Barcelona y el Palmeiras. Se están realizando las últimas adecuaciones, poniendo a punto este escenario deportivo, donde se jugará este compromiso. Esta noche el cuadro del Palmeiras hará reconocimiento de campo y quedará listo para el partido el día de mañana. El gramado ha sido tratado para que presente óptimas condiciones para el encuentro este miércoles 19 horas con 45 minutos.